que se entienda pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos pregunta en un espacio de tiempo que no superará los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muy buenos días, señora Vicepresidenta Constitucional de la República. Mi saludo y en su persona a los demás miembros que integran este Consejo Nacional de la Magistratura. Me permito presentar en dos vertientes sobre mi persona, Alexi Andrés Gómez Geraldino. Licenciado en Lenguas Modernas. Hablo inglés, francés, portugués, latín. También licenciado en Derecho. Tengo un doctorado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Máster en Lingüista. Máster en Lexicografía Hispánica. Máster en Filosofía. Con especialización también en Derecho Constitucional del Derecho Penal. Especialización en Interpretación Constitucional de la Academia de Perú. Derecho Internacional y Derecho Humano de la misma Academia del Perú. Diplomado en Derecho de Víctima y Violencia de Género en Madrid, España. De las competencias judiciales en la Escuela de Brasil. De las competencias judiciales en Corea del Sur. En mi aspecto laboral fui juez de Paz, de Boca Chica, juez liquidador, juez de la Tercera Sala Penal, juez presidente del Juzgado de Trabajo. Actualmente juez de la Corte de Apelación de Trabajo. He escrito diferentes obras. La más reciente es mi Diccionario Constitucional Dominicano. He sido conferencista, facilitador de derecho por más de 16 años de derecho constitucional. Quiero agradecer de igual manera a las personas que me han postulado a mi parroquia, a la Universidad Abierta para Adultas, a la Asociación de Mujeres, que también me han postulado. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. Y le cedemos la palabra al senador Bautista Rojas. Adelante, honorable consejero. Gracias, honorable vicepresidente. Buenos días, licenciado Gómez Geraldino. Muy buenos días. Hemos visto en su hoja de vida que tiene usted un doctorado en Derecho Laboral, ejerce en los tribunales en el área laboral, y me gustaría saber su opinión sobre la sentencia 64-19, que se refiere al derecho a la huelga como derecho fundamental, ver sus derechos fundamentales como el tema de la salud, el tema de la educación. ¿Qué opinión le merece a usted la legalidad, ilegalidad, la procedencia y procedencia de la huelga que periódicamente se suscita en República Dominicana, en el área de la educación, impidiendo que cientos de miles de niños vayan a la escuela, en el área de la salud, que las personas que accesan, sobre todo al sector público, no puedan hacerlo? ¿Qué opinión tiene usted sobre esa sentencia? Y personalmente, ¿qué opina usted sobre estos temas? El derecho a la huelga, quiero dejar claro que es un derecho humano, y un derecho fundamental. El derecho a la educación también es un derecho fundamental, y el derecho a la salud es un derecho fundamental. La sentencia a la que usted hace referencia, la sentencia 64, el Tribunal Constitucional hizo un análisis de ponderación mediante uno de los métodos, que se llama método de ponderación, cuando hay conflictos o enfrentamientos entre diversos derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional en ningún momento dijo que un derecho prevalecía sobre otro, sino que se valió del método de ponderación. Ahora, ¿qué resulta? Que el derecho a la huelga está proscrito para los derechos esenciales, como derecho a la vida, derecho a las necesidades básicas. Están proscritos a ese derecho a la huelga, y así lo estableció el Tribunal Constitucional. En el test de ponderación que hizo en la sentencia, señaló y dejó claramente establecido que la huelga, al ser reiterativa, al ser prolongada, y cuando se hacía el análisis de ponderación, se evidenció que estaba afectando el derecho de la educación de los niños menores de edad. Sobre todo, por la convención de los intereses del niño. Me parece que fue viable, pero voy a resaltar también que en ningún momento dijo que las huelgas no se podían hacer, sino que puso la limitante de que estaba proscrita para esos derechos básicos esenciales de la vida humana, por la que no puede poner en peligro. Eso es lo que estaba planteando en esa sentencia. En el último congreso que se hizo, de derecho de trabajo recientemente, se dejó claramente establecido que la huelga tiene dos fines. Uno, reivindicación de derecho. Y dos, y se podría usted sorprender ahora, dos, hacer daño. Todo aquel que hace una huelga, no solo en nuestro país, en cualquier país del mundo, tiene un objetivo, reivindicar derecho y hacer daño. Si no hace daño, la huelga no tiene ningún sentido. Cuando se hace una huelga de transporte, ¿qué hace esa huelga? Hace daño. Cuando se hace una huelga de médico, ¿qué pasa? Hace daño. Cuando se hace una huelga de los trabajadores, ¿qué hace? Hace daño. Toda la huelga, al final, produce, lo que produce es hacer daño. Ahora, ¿dejamos de hacerla? No. No. Porque es un grito cuando no se te escucha. ¿Y es importante la huelga? Claro que sí. Históricamente lo teníamos. Si viene un país que es un dictador, el recurso humano que tú tienes, como has dicho, es un recurso humano que tú tienes, es la huelga. Pero ya se ha dejado claramente establecido, tanto por los convenios y por la misma sentencia a la que usted hace referencia, que está proscrita para algunos elementos esenciales de la vida. Gracias a usted. Muchas gracias. Cedemos la palabra, entonces, al señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Adelante, honorable consejero. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Magistrado Geraldino, ¿Qué opinión tiene sobre el régimen restrictivo de garantías que consagra la Constitución en su artículo 146.5 para los casos de corrupción? Para los casos de corrupción. La corrupción, yo pienso que es un mal que está deteriorando no solo el Estado Dominicano, sino a todos los estados de Latinoamérica. Y lo que la Constitución está planteando es buscando una serie de parámetros para eliminarlo completamente. Por eso la Constitución lo que hace es que se rige de principios y valores. Tiene dos columnas, la parte orgánica y la parte de principios y valores. Entonces, la Constitución, a través de esos procedimientos de garantías y de mecanismo, lo que refiere es al legislativo para que determine las diferentes leyes que puedan garantizar y que puedan castigar a esos tipos de elementos o a esos tipos de situaciones sociales que se dan en el Estado Dominicano y en cualquier otro Estado del mundo. Pero en este específico, que es el caso Dominicano, se lo remite al legislador para que haga las leyes correspondientes, porque la Constitución se basa en principios. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? No hay más pregunta. Agradecemos su participación y le deseamos feliz resto del día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted.